¡Suscríbete al canal! ¡Tres contra tres, gente! A ver si entra el otro Ahí está Ya han escogido dos... ¡Uh! Dos asesinos y yo de tanque Vamos allá Ojito que ha ido a fuego, amigo Y podemos hacernos mucho, mucho daño ¿Qué son ellos? Uno de cada ¡Ufala! Está parando aquí Ya por él Lo mejor es de entonces ¡Uy! ¡Ufala! Por el dinero que no está curando a sus amigos ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Ya está! ¡Ya está! A ver, había quedado uno a puntito Y luego saqué al curandero de la zona Y ya está Bueno, yo en duelos A bestia A mí si me dejan uno solo Yo puedo sufrir en compañía Pero porque entre mis compañeros pegándome por la espalda Y el rival por delante ¡Ufala! Pero si me dejas en el uno Están muertos ¡Me cagaste, amigo! ¡Ya voy! ¡Uf! ¡Mmm! ¿Y vienes? Ahí está Ahí está Uno menos ¿Cuántos quedamos? Dos para dos Vale Los dos tanques contra ellos dos Están Por lo menos con poca confianza Mirad cómo van corriendo Como caiga uno al suelo Tírenla ahí Tírenla ahí Voy a tirarlo ¡Ala! Al suelo Cuidado, cuidado Que golpeo al ecopeñero ¡Uf! Que no me dejéis Contra uno Cuidado, compañero Te riento No No ¿Quién es dos? ¿Quién es que damos? Dos Vale ¿Qué más, crack? No, no ¡Luchan! Joder, tío Te caes ¡Hala! ¡I fucking love it, amigo! ¡Fucking love it! ¡Oja! ¡Venga! Última ¡Reventemos! ¡Lala! ¡Venís! ¡Los me lo comí yo! ¡Los coxos! ¡Mira! No es la mejor idea Ir a por el tanque Estoy dejando a los tres solo ¡Uy, Dios mío! ¿Estoy solo contra dos? ¿O cómo es el tono? Es que... ¡Loca! Vale Ha muerto uno de ellos Vale Me quedé yo contra dos Aguante Y ahora ya hace la tontería Pues yo voy por otro lado Vale Bueno, tío Bueno, tío Me la acabo de sacar De otra manera De par, hombre ¡Hasta luego! ¡Rocoso por los loles! Y venga Buena Buena Con esas cosas Mata a todos Y catura la zona ¡Lol! ¡3 para 3! ¿Os ha gustado? ¡Mamina! ¿Queréis más de 3 para 3? Hacedme en los comentarios Y nada Nos vemos en la siguiente partida Y recordad En nombres de en fuegos Sitios de suceso Yo Yo online Nos vemos ¡Suscríbete!